¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursales para este día? De 27.201, 27.120, 27.045 puntos al alza 27.345. Luego los máximos históricos que tocó esta misma semana en 27.415 y 27.475 puntos. Los indicadores presentan fuertes divergencias entre momentos y la curva de precios, lo cual ya generó una baja importante del índice durante las últimas sesiones. Y el quiebre de esta zona de 27.060 puntos puntualmente, los mínimos de la semana hasta el momento, generaría una caída mucho más importante durante la sesión del día viernes. Algo que de todas maneras no parece del todo probable. En tanto, el S&P 500, 2.998 puntos, tendencia lateral con un sesgo alcista ahora en el gráfico de 4 horas con objetivos en 3.011 y 3.018 puntos máximos históricos que tocó el día 15 de julio. Y la baja 2.986, luego los mínimos semanales en 2.969 y los mínimos del día 9 de julio en 2.957 puntos los indicadores con alguna señal alcista, pero muy moderada las líneas de los indicadores se presentan con algún sesgo alcista, pero sin lograr superar sus líneas medias y el estocástico inicia una señal bajista que puede generar una caída del índice en la sesión de hoy. Finalmente, el Nasdaq 100, 7.933 puntos, tendencia alcista a través del gráfico de 4 horas con objetivos en 7.952 y 7.977 puntos máximos históricos que tocó el día 16. A la baja 7.907, 7.879, 7.850 puntos, una línea de tendencia estira el movimiento alcista del índice en las últimas sesiones. Los indicadores vuelven a volcarse al alza con sus líneas apenas superando sus sectores medios y esta línea de tendencia de la cual hablábamos en el gráfico diario está presentando justamente ese movimiento y soportando ese movimiento alcista del Nasdaq en estas obras. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.